¿Cuál fue la verdad que sí, ganamos un partido clave, la idea era esa, ganar, empezar a estar tranquilo, agarrar la punta y bueno, esperar de hacer las cosas de la mejor manera, no lo estábamos haciendo bien, pero bueno, de a poco empezamos a encontrar algo que buscábamos siempre, que eran uno o dos triunfos seguidos para poder acomodarnos y trabajar durante la semana más tranquilo. Empezó complicado con ese penal en contra, pero después lo fueron a buscar y no dejaron de buscarlo en todo el partido, ¿no? Sí, la verdad que fue sorpresivo el penal, pero bueno, por ahí había que tomarlo con tranquilidad, eran los primeros minutos del primer tiempo, se nos hizo medio duro el primer tiempo, pero bueno, la idea siempre estuvo, fuimos a buscarlo, si bien con dos o tres toques, a veces uno abusando un poco los pelotazos, pero bueno, la idea de juego todavía no está saliendo de lo mejor que queremos, pero bueno, se dio unas circunstancias, unas situaciones que no podíamos perder, teníamos que ganar poniendo lo mejor de nosotros y bueno, se puso la actitud, el coraje, el valor y bueno, por eso llegamos a las circunstancias que tuvimos y bueno, pudimos marcar gracias a Dios. Difícil jugar con este calor, ¿no? Es muy complicado, muy complicado, nos pegó en particular a mí, bueno, a Agüero, ¿cómo se llama? A dos o tres chicos más, nos pegó mal, nos pegó mal, es muy difícil, la adrenalina, el calor, nos jugó bastante en contra, pero bueno, estuvimos tranquilos también a la misma vez, lo aprovechamos, nos adaptamos, bueno, en el segundo tiempo calmó un poco el calor y bueno, se vio nuestro fruto. Que sigan los triunfos, loco, ¿eh? Gracias a Dios, ojalá que sí, bueno, ahora tenemos una semana tranquila para trabajar y bueno, saluda a mi señora, a mi familia que siempre me apoya. Sí, sí, la verdad que era un partido muy duro, lo sabíamos en la semana, así que lo trabajamos para hacer esto, ¿no? En el primer tiempo creo que un descuido nuestro, una mano a un compañero, ya está, entramos en el segundo tiempo a cambiar la cara, que eso es lo que hicimos, por eso nos llevamos a la victoria. Siempre fueron al frente, ¿no? Nunca dejaron de ir, de buscar el empate y después la victoria, ¿no? Sí, 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 para eso trabajamos, ¿no? Bueno, con los referentes que tenemos, que no nos vengamos al bajo, que faltan 45 minutos y que lo íbamos a dar vuelta. ¿Crees que van a ser clave estos tres puntos en la recta final del torneo? Sí, sí, importantísimo, sí, vamos a ir paso a paso, quedan, no sé, tres partidos, cuatro partidos, que son finales, todos son finales, así que vamos a ir paso a paso, tratar de ganar para llegar a la fecha que quedamos libres y después jugar con Parque Daza y ahí tranquilos, a jugar una gran final también. Sacó a una el arquero y después la segunda definiste bien, ¿no? Sí, sí, me sacó una, no me bajó muy bien, pero bueno, me la sacó bien y bueno, la segunda, gracias a Dios, pude llegar ya con lo último y convertir. Gracias. Gracias.